Mi dulce y poético vino Con sencillez y humildad es mi orgullo ser andino Amante de las bellas letras, docente de mil caminos De estirpe cordillerana, congenio muy campesino Y dedicado en mi ocaso a ofrecer un singular vino Como divina ambrosía, brindo mi poético sino Es café cordillerano, como amante celestino Sin ánimo de ser truán, tampoco de valentino A pesar de mil reveses en mi ajetreado destino Incansable caminante, como errante peregrino Así son mis poemas escritos en pergaminos En busca de nobles ideales, a veces ilegal clandestino Contestataria es mi lucha por un régimen asesino Yo te invito a escancearlo del Parnaso Soy Inquilino Con travesías por el llano, emulando a Florentino El que cantó con mandinga de Canta Claro Soy Primo Mis coplas son un ciclón con la fuerza de un remolino Proa en barcas y al verso En este sueño latino Voy jineteando metáforas En mi caballo frontino Unido al tropel de centauros Con vientos de mil caminos Recordando al Catire Páez Amansando torbellinos Con cortesía e hidalguía Es mi género masculino Con Jesús en mi apostolado Entregado en pan y vino Del Quijote mi tenacidad Con talante cervantino Y del ideal de Bolívar Mis sueños uribantinos Señalado por tres majaderos Mi rumbo en sol matutino Despertando madrugadas Con letras de humildes trinos Y despidiendo cuitas y penas Mi afecto y saludo a vecinos Es lo que puede ofrecerles Este modesto potosino Tierra de mis sueños Y mis ilusiones En tu campo santo Cuando yo muera me quedaré Qu C- Magn37 L-MD, S-T-E-V-E Gracias por ver el video